Esto lo genera el sistema automáticamente, o sea, es que si nosotros metemos un dato falso ahí, es el factor de que va a meter el sistema, es erróneo, o sea, pero si es la integración que genera el sistema. Entonces, es una constitución, o sea, una integración de las ventas, ya, digamos, ¿eh? Un modelo de, ¿no han tenido ustedes? De hackeado de caja. Ahí viene, ahí viene el propósito de trabajo, el modelo, ¿eh? Más que todo, el propósito para verlo. ¿Cómo para juntarlo? Para que quede. Sí, ahí es un proyecto, porque él pide un modelo de arqueo. Bueno, aquí vamos a tener lo que son, que nos piden una confirmación numérica de lo que es el saldo de caja. Aquí lo que vamos a verificar es el saldo de lo que tenemos en lo que es en los boletines consolidados en el sistema, y esto lo corroboramos con los PKB y TES, que se recibieron en la confratería. Esto se utiliza más que todo para verificar que cuál es lo que pudimos en el boletín consolidado, porque vamos a tener luego las rendiciones, ¿no? No sé si tengo, esas son, que consiguen las rendiciones, de enero a diciembre, para poder verificar. Está rendido a contraloría. Perfecto. No sé si por eso me compré el consejo de verificar, de empezar en el saldo de los boletines consolidados. Gracias. Comencemos con lo que es el... Gracias. Gracias. Gracias.